Bueno y seguro que ustedes han tenido la oportunidad de darle la mano a un amigo, de demostrar solidaridad en la calle, abrazar y de ser feliz junto a la gente que están pasando en estos momentos situaciones con mucha dificultad. Y hablamos ahora del día de las buenas acciones. Y recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias a una mujer que se ha comprometido con esta causa y que viene trabajando desde hace mucho tiempo con ella. Es Sara Gateño, Coordinadora para América Latina del Día de las Buenas Acciones. Bienvenida Sara, gracias por acompañarnos un año más de este trabajo. Háblanos de eso, la fortaleza cada año de este Día de las Buenas Acciones. Buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de contarles, de correr la voz, de contagiar de este proyecto que a nivel mundial es la decimotercer edición y a nivel de Costa Rica es la sexta edición. Es un día que lo que busca es visibilidad, visibilizar las buenas acciones, que las personas tengan la oportunidad de entender que todos desde nuestro espacio podemos aportar, podemos dar desde, como usted bien lo dijo, un abrazo, una palabra de aliento, a algo más estructurado como puede ser ir a alimentar a las personas en situación de calle, ir a una escuela a brindar alegría y hacer una donación importante. Esta es la grandeza de este proyecto, cada uno desde nuestro entorno decidimos qué hacer, decidimos dónde impactar y marcar la diferencia. ¿Cuántos voluntarios están en estos momentos ya listos para trabajar en este Día de las Buenas Acciones? Ok, les podemos contar los logros de años anteriores. El año pasado a nivel mundial estuvo presente el Día de las Buenas Acciones en 100 países y 3 millones y medio de voluntarios se unieron a esta causa, dijeron presente e hicieron sus buenas acciones. A nivel local de Costa Rica hablamos de 27.000 voluntarios, más de 260 proyectos, muchas horas de voluntariado, más de 200 empresas, ONGs, colegios, instituciones de gobierno involucradas. Sara, ¿y esos proyectos de qué son? ¿De qué se trata? Los perfiles más diversos que uno pueda pensar. Hay desde proyectos que un colegio decide pedirles a sus alumnos diferentes donaciones para donar a albergues infantiles, albergues de la tercera edad, ir a un hospital, los niños, los estudiantes de un colegio, alegrarle la vida a los pacientes. Por ejemplo, el proyecto Daniel, que desde el año número uno nos apoya, los mismos pacientes van a un hospital ese día y regalan de su tiempo y de su cariño a las personas que están internadas en la institución. Una universidad hace unos años fue a un albergue de la tercera edad con iPads y les enseñó a las personas adultas a cómo funcionaba el Facebook y le abrió sus perfiles. A empresas que van a una escuela, pintan la escuela y comparten una merienda. A un grupo de amigos en Turrialba que pasa el día entero en un albergue de la tercera edad jugando bingo, bailando, cantando, pintando mandalas. Lo que se les ocurra en nuestro principio es que toda buena acción puede ser enmarcada en el Día de las Buenas Acciones. ¿Y cuándo es el Día de las Buenas Acciones? Ok, a nivel mundial es el 7 de abril, domingo 7 de abril. Nosotros aquí en Costa Rica lo que decidimos porque vimos que hacía falta continuidad porque acá, como decimos en Costa Rica, hay gente buena desde el primer año, nos dimos cuenta que estaba esa necesidad de impactar, de marcar la diferencia. Entonces abrimos un periodo que va desde el viernes 29 de marzo, la semana que viene, a el sábado 6 de abril para que realicen y marquen sus proyectos en el Día de las Buenas Acciones. El 7 de abril va a haber un festival en el City Mall abierto a todo el público donde va a haber estantes de diferentes ONGs mostrando su trabajo, va a haber concierto de Mal País, va a haber otras sorpresas, están todos invitadísimos. Y además lo que les estamos pidiendo a todos los participantes es que haya repeticiones de esos proyectos a lo largo del año. Por lo menos que ese proyecto se repita dos o tres veces al año para darle continuidad y que sea todo un año de Buenas Acciones con una semana donde hay más visibilidad y un proyecto grande que es el domingo 7 de abril, que es el festival. Pero la idea es darle continuidad. ¿Y el festival dónde va a ser en Costa Rica? En el City Mall, en Alajuela. Este año decidimos abrirnos, salir y hacer un Alajuela. ¿Y qué va a haber en ese día? En ese día va a haber, bueno, muchas sorpresas. Podemos contarles que va a haber un concierto de Mal País. Hicieron su buena acción y hacen un concierto ese día en el City Mall. Va a haber otras actividades artísticas que serán sorpresas. Y va a haber diferentes stands de ONGs mostrando sus proyectos. Y ojalá, quizás la idea, captar voluntarios para sus organizaciones. Bueno, yo me sumo, ¿no? Me dicen para que yo comparta con ustedes y también me suma ese día de las Buenas Acciones. Sara. Por supuesto, acá desde CB24 se pueden, además de ayudándonos, y estamos muy agradecidos, a correr la voz y darle visibilidad, ustedes también pueden hacer su buena acción al interno o al externo. Deciden el qué, el cómo, el cuándo y el dónde y lo realizan. Bueno, sí, los muchachos están haciendo ahí unas buenas acciones, ¿no? Los de producción, por ejemplo, cuando uno se equivoca en las grabaciones, ahí estamos ayudando al otro. Así es, definitivamente. Eso es de Buenas Acciones, ¿verdad, Sara? Pero, por supuesto, desde lo pequeño y diario y cotidiano a salirse de la rutina y armar un proyecto más estructurado. Todo cuenta, todo impacta y todo marca la diferencia. Yo me voy a bailar con las abuelitas, entonces. Me parece genial. Me parece genial. Bueno, gracias a ti, Sara, por acompañarnos. Y vamos a estar bien pendientes, entonces, del 29 de marzo al 7 de abril. Así es. En Costa Rica. Y el 7 de abril es el día del festival ya en Alajuela, como nos decías. Así es. Más bien, agradecerles a ustedes siempre el espacio y la buena disposición de ayudarnos a correr la voz, a dar visibilidad a esto. Y a que más personas, los invitamos a todos desde sus hogares, a que individualmente, con su familia, con un grupo de amigos, desde su lugar de trabajo, se unan y marquen la diferencia. Y si hay algunas personas que quieren unirse, ¿cómo hacen para contactarlos a ustedes? Ok. Lo más fácil es, a través del Facebook, Día de las Buenas Acciones Costa Rica. También a través del correo electrónico, Día de Buenas Acciones, arroba gmail.com. Nos pueden contactar y nosotros les vamos a responder a la máxima brevedad posible contándoles. Es muy sencillo. Lo que les pedimos es que lleguen en un cuestionario con la información del proyecto que van a realizar, que nos manden su logo para poder contar que se unen y luego que nos manden fotos y videos para poder correr la voz y contar lo que hicieron. Es muy sencillo. Obviamente no tiene ningún costo. Acá lo que se trata es sumar buenas acciones. Qué bueno. Las felicito también por esta iniciativa, Sara. Muchísimas gracias y los esperamos a todos el 7 de abril en el City Mall para hacer el bien. Así es. Bueno, Sara Gateño, coordinadora para América Latina del Día de las Buenas Acciones. Hoy con nosotros acá, invitada en el Centro Internacional de Noticias, trayendo buenas noticias y también buenas acciones. Recuerden, de el 29 de marzo al 7 de abril pueden incorporarse entonces a este movimiento del Día de las Buenas Acciones. Buscan en la página en Facebook, así Día de las Buenas Acciones y se incorporan a esta iniciativa en positivo. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.